Hola gente, hoy estamos en este video un poco diferente sobre el porqué Goku es lo peor de todo Dragon Ball Super y si, puede que muchos me empiecen a linchar en los comentarios, pero lo que les recomiendo es que primero se vean este video pero antes de empezar concretamente con lo que es el video, haremos como una especie de mini repaso del Goku de toda la saga de Dragon Ball Z para que entren en contexto con este video con el Goku de la saga de los Saiyans, no hay mucho que comentar ya que es el Goku que te imaginas, amistoso, fuerte y serio cuando lo requiere con el Goku de la saga de Freezer, Apakashi podría decirse que es casi que el mismo de la saga anterior pero solo que su personalidad cambia cuando se transforma en Super Saiyajin ya que es un Goku mucho más serio y que de hecho mucha gente dice que Goku debió de mantenerse así en todas las sagas posteriores lo cual no tiene mucho sentido que digamos ya que Goku solo estaba serio por la presión del momento y además de que su mejor amigo murió en combate y además de que literalmente un planeta estaba al borde de un hilo en la saga de Freezer si tuvo una gran ebulición ya que parecía ser que fusionaron la personalidad amistosa de la saga Saiyajin y la personalidad seria de la saga de Freezer que parecía ser que la fusionaron de una manera muy bien balanceada y después llegamos a la saga de Majin Buu y puede que me maten por decir esto pero este Goku es mi favorito de todos yo estoy consciente de que la saga de Buu no fue la mejor saga de todos Dragon Ball Z pero este Goku tuvo un gran desarrollo y una gran evolución con respecto a las demás sagas ya que es un Goku por así decirlo más humanizado pues por así decirlo ya que es un Goku que se piensa mal las cosas y que de hecho piensa en los demás es como una especie de Vegeta pero a su estilo por así decirlo está bien y después llegamos a Dragon Ball Super que pues este Goku pues podría decirse que todo ese desarrollo que obtuvo Goku en Dragon Ball Z se fue al caño literalmente ya que este Goku es un Goku más al estilo de Dragon Ball GT un Goku más infantil que no piensa casi que nada en sus consecuencias de sus acciones y además de que este Goku sería capaz de arriesgar no solo a su universo sus amigos, su familia sino que arriesgar a todos los demás universos por un capricho y para que me entienda mejor pondré de ejemplo la escena en la que Baby controla a Vegeta se acuerdan en esa escena a Vegeta prácticamente quería pelear con Goku ni Goku sabiendo la presión del asunto de que si alguno de ellos salía herido Majin Buu y va a salir más rápido de su cascarón y prácticamente podría decirse que Vegeta obligó a Goku matando a muchas personas en esa escena y Goku básicamente pensando en la vida de las demás personas en ese torneo le dice que si y ahora si ya ven porque es mi Goku favorito y ahora cambiamos papeles ahora aquí lleno está el Goku de Super ahora aquí está el Goku de Super entonces Vegeta le dice que quiere pelear con Goku que Goku sin pensárselo ni siquiera una vez ni siquiera dos veces ni lo dudaría si se fuera a pelear con Vegeta sin pensárselo de que si Majin Buu saldría más rápido de su cascarón y así estaría arreglando no solo la vida de todas esas personas sino que también quizás la vida de todo su universo y yo creo que ya habiendo dicho solo esto yo creo que está más que obvio es verdad Goku es lo peor de todo Dragon Ball Super ojalá que si sacan otra temporada de Dragon Ball Super intenten por lo menos arreglar a este Goku y no hacerlo tan infantil mi pues gente espero que les haya gustado este video muchas gracias por haber mirado este video hasta aquí dale like, suscríbete y comparte este video con tus amigos bueno pues muchas gracias por haber mirado el video hasta aquí gracias y